Estuve embarazada. ¿Qué dices? Cuando lo supe... Me hacía mucha alegría. Pero... Luego fueron pasando los días y... He cambiado de opinión. Con la situación que estábamos viviendo. Lo bueno llorar es la historia del fin de una relación de pareja que sucede en una noche en las calles de Barcelona. Es una película que yo siento que está todo lo que pendiente en la cama. O sea que para mí arranca desde los últimos 20 minutos de la cama. O sea, con ese nivel de profundidad, con ese nivel de emoción también. Originalmente, Matías iba a trabajar con un equipo íntegramente catalán y con técnicos que él no conocía. Y cuando él me contó que se iba, en principio yo no iba a participar en ese proyecto. Y era como lo natural de la oferta que era. Y me llamó del aeropuerto. O sea, como... Oye, que les voy a sugerir esta cuestión y yo creo que me van a decir que bueno, así que prepárate. Solo venía su director de fotografía con él y el resto del equipo era nuevo. Entonces se enfrentó a un equipo que no conocía y en una semana se hizo la preparación para la película y se rodó la peli. Y tiene esta capacidad de improvisar, de enfrentarse a los obstáculos, a la novedad, a lo que suceda, sin ningún tipo de miedo ni de complejo. Y eso es muy admirable. Matías trabaja con mucha precisión. Le gusta saber cada momento lo que tú puedes ofrecer y lo que él quiere que ofrezcas. Entonces es una amalgama entre las dos cosas. Y había cierto margen de improvisación porque eran doce días. Por lo tanto, nos dio libertad para poder improvisar porque sabía que en momentos nosotros podíamos hacerlo. Ellos se entregaron a la película desde un inicio y fue un trabajo genial porque había... O sea, mucha responsabilidad recaía en ellos. Había mucha improvisación, textos que yo ponía en el guión, gran improvisación. Y no estaban escritos, estaban un poco pensados, pero ellos engancharon muy bien, aportaron mucho a la película. O sea, creo que creció notablemente con la aparición de ellos dos. Mi abuela se resiste a dejar de ponerte un plato en la mesa. Hace mucho que no nos comunicamos. Sigo en la misma dirección. Escríbeme. En general, la película está robada en el centro de Barcelona, pero no hay una visión de postal o turística en la ciudad. Sino están los barrios donde la gente joven se mueve en general en Barcelona. Y fue un desafío grande también. O sea, con mucha gente en las calles, en primavera, también era bastante difícil. Tampoco teníamos calles cortadas, entonces... Pero yo también quería que se viera ese movimiento. Entonces, la idea era ser lo más invisible nosotros como equipo de filmación para poder tener toda la vida que estaba pasando atrás de los personajes. Fue un rodaje muy de guerrilla, muy salvaje, a veces haciendo horarios muy intempestivos, rodando de noche, a veces sin permisos, en lugares que no podíamos rodar y de forma muy clandestina. Entonces, siempre mantenía ese espíritu de rodaje de guerrilla. Fue como empezar algo en el que transformó nuestras vidas y, cuando acabó, éramos distintos. Guardamos mucho amor de esa película. Es como un tesoro para nosotros y que tenemos muchísimas ganas de que se pueda compartir. Hacer lo bueno llorar en España siento que es un crecimiento, a partir de sábado y a partir de la cama también. Por eso estoy muy contento, porque siento que cada película que hago me gusta más que la anterior. Independiente de que a gente le guste más una, más otra, yo siento que yo crezco como director también. Y siento que se cumple lo que yo busco, que es finalmente que las películas conmuevan, que las películas emocionen, que dejen algo en el espectador. Siento que he aprendido mucho, que he ido sumando herramientas. Creo que eso me gusta mucho. O sea, por eso intento no repetir las maneras de trabajar. Creo que he crecido también bastante. O sea, que me ha tocado trabajar con actores notables. Creo que muchas veces cuando uno tiene actores tan buenos no hay mucho que hacer. Hay que tener como la humildad de echarse atrás y dejar que ellos hagan su trabajo, en el fondo. Creo que el especial interés que Matías tiene por el tema de la actuación es lo que más lo diferencia del resto de los directores con los que me ha tocado trabajar. En ese aspecto en particular Matías es muy profundo y creo que es lo mejor que le puede pasar a un actor. Matías es un gran director de actores, para mi gusto. Creo que es su gran plus. Es un placer trabajar en lo que a uno le gusta. Ojalá deseárselo a la mayor cantidad de gente posible que intente trabajar en lo que le gusta. A mí, por suerte, tengo la bendición de trabajar en cine y que lo paso muy bien haciéndolo. Y es algo que me motiva mucho. O sea, creo que una película a uno lo acompaña por años, por toda la vida. Vuelve a hablar de la película. Entonces, tiene que ser algo que a uno lo apasione mucho. Y en ese sentido, a mí, las películas que hago afortunadamente me apasionan mucho. O sea, la salida de la función cuando alguien se acerca y me dice tu película me conmovió, me emocionó. Y eso es lo mejor que a mí me puede pasar como director en el fondo. ¿Sigo grabando corto? Corta nomás. 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 Gracias.